Música Gran cantidad de participantes, competencia de ciclismo fue un éxito gracias a la participación de jóvenes del Distrito de Atile y de lugares de la región. La competencia de ciclismo en el Distrito de Atile no solamente atrae la participación de jóvenes atileños sino también de la provincia de la Comercio, quienes cada año participan por los premios que otorga la Municipalidad Distrital de Atile que promueve esta disciplina deportiva. El circuito por el cual se desarrolló esta competencia fue para damas, cuquipata, quebra onda, para varones, putucusi, quebra onda. Una competencia fuerte pero muy divertida para las personas aficionadas a este deporte, que cada año se realiza con éxito y tiene el objetivo de seguir incentivando a que los jóvenes lo practiquen con mayor frecuencia. Música 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 7 7, 7, 7 categoría 13, 14, 17